¡Gracias! Y ya verás que es mucho más Tu espíritu late en las fronteras Y es así, en mi país Flamea bien alto tu bandera Quiero cantarte a vos que nunca te has ido Existe de mi tierra un lugar mejor Bajo tu mano tu pueblo se siente unido Y en tu mirada nos da valor Y ya verás que es mucho más Tu espíritu late en las fronteras Y es así, en mi país Flamea bien alto tu bandera Tu bandera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!